Hola a todos, soy Diana Cruz, trabajo en la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil del Bosque y hoy quería invitarlos a construir un teclado de piano con la finalidad de poder ubicar los sonidos musicales en él. Para eso necesitamos un papel, un lápiz o plumón y una regla. Como verán, el teclado está formado por teclas blancas y negras. Son todas iguales, pero hay que poner atención en cómo se construyen las negras, pues están agrupadas en grupos de dos y de tres. Los sonidos musicales son siete, DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Para ubicar el primer sonido musical, o sea el DO, ubicamos el grupo de dos teclas negras y a la izquierda encontramos el DO y así sucesivamente el resto de los sonidos. Terminan SI, comenzamos en DO y continuamos de la misma forma. Es muy fácil de hacerlo, espero que lo hagan en sus casas y nos vemos pronto.